Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema En mis oídos, Christian Hill Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Ese blanquita cobretón, ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Ese blanquita cobretón, ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, y en el bote se montó Me cacha y coció, cuando el guy se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador, pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Ese blanquita cobretón, ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas